Claro, estamos aquí en pleno cotorreo, en pleno chisme, caray. Sí, muy rico. Estamos contando, bueno, no, contándole que el público te tiene muchísimo cariño y están súper tristes, porque luego de tres temporadas maravillosas con su personaje protagónico de Manuel Caicedo, en la exitosa serie Señor Acero, nuestro querido Lincoln Palomeque, ayer concluyó una estupenda participación en la tercera parte de Señor Acero 3, La Coyote. Cuéntame cómo están esas emociones, porque tu personaje, pues, lamentablemente ya salió de la historia y nos gustaba muchísimo. ¿Puedo llorar? No, no, mentira. La verdad, pues, sí es difícil salir de estas tres temporadas, sobre todo con un personaje al que le agarré tanto cariño, que lo trabajé tanto, fueron casi dos años. Entonces, pues, tú que has actuado, es como una bendición poder hacer esto, porque uno siempre, generalmente, en una novela como que te dice, mira, arrancas en febrero, terminas en agosto, este es tu personaje, el personaje termina enamorado, feliz, casado, en la cárcel, lo que sea, pero uno sabe que termina y eso fueron tres temporadas en donde los personajes van evolucionando, los vamos alimentando y, pues, es triste dejar al grupo, a los amigos, al público, pero estoy feliz por la reacción, por lo que ha pasado con la gente. Increíble, es la muerte de tu personaje, sin embargo, pones una reseña bien bonita en tus redes sociales y la gente reaccionó de una manera impresionante. Sí, no me lo esperaba y, obvio, quiero agradecerle a toda la gente que, pues, vivió este personaje, que lo quiere, a todos los que me escribieron, pues, lo primero es gratitud. Y, sí, no, no, no me lo esperaba, pero he visto que, pues, a la gente le golpeó bastante como la salida de Manuel, pero igual, la serie sigue, hay una cantidad de personajes, está increíble, estamos marcando, pues, un rating tremendo, tremendo, entonces, quebre, iban a estar pegados. Señora 03 La Coyote ha venido para quedarse, pero, ¿cómo tomaron también tus compañeros ese momento de despedida, ese momento de, como dices, haber pasado dos años, dos años y quechito juntos trabajando, se hace una muy buena mancuerna, no solo con los compañeros también, sino con los técnicos, ¿cómo se dio esa despedida? Oye, tú sabes de qué estamos hablando, entonces, es no solamente con los compañeros, con la ciudad, Ciudad de México, se acostumbra a uno, a todo, me encantó trabajar en México, me trataron súper bien, y vino este momento en donde, sobre todo una escena en especial, cuando, que salió ayer, cuando va cada uno de los personajes a despedirse, entonces, claro, ahí ya estaba muerto, y, pues, mi amor, hacer de muerto no es fácil en una escena de esas, ¿por qué? Porque uno no puede respirar, no puede parpadear, no puede moverse, pero yo estaba acostado, y cada personaje iba a despedirse, y a decirme todo lo que tenía que decirme llorando, y yo trataba de no escucharlo, porque en realidad, para no, para no, me vine llorando, en el momento que dicen corta, yo abro los ojos, estoy llorando, volteo a mirar a todos, y estaban todos también con los ojos aguados, y ya, pues, vinieron y me dijeron, pues, abrazándonos, ve, y, ¿no? Bueno, mira, te tienen tanto, tanto cariño, que te tenemos una sorpresa. Vamos, por favor, director, que ruede el video. Querido Lincoln, pues, fue un verdadero privilegio trabajar contigo, no tenía el placer de conocerte, también es un actor profesional, muy bueno, tienes un futuro maravilloso, síguele por ese camino, y te vas a encontrar con cosas muy buenas en tu vida. Realmente no tuvimos muchas escenas, él y yo, y en todo caso, lamento haberlo matado. Es un genio, es un genio, él es un genio, es un genio, de verdad que es impresionante. Bueno, si tú creías que eso era todo, más adelante tenemos más sorpresas para ti, así que prepárate. Uy, mi amor, pero espérate, de verdad, mucha admiración por esos dos actores, es impresionante, o sea, me golpeó esto que acabo de ver, muchas gracias, porque son maestros. Eso. Te queremos mucho, gracias por acompañarnos, pero te tienes que quedar con nosotros, porque todavía hay más enseguida, amigos. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos, o entra a telemundo.com, en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.